Con su venia ciudadano presidente, a los mexicanos como a otros pueblos nos ha costado muchos sacrificios acceder a una democracia plena. Debemos recordar la gesta heroica de don Francisco I. Madero enarbolando la bandera del sufragio efectivo no reelección durante la dictadura porfirista. En años más recientes, recordemos la gesta heroica del pueblo mexicano para romper con las viejas prácticas autoritarias antidemocráticas del viejo PRI durante las décadas de los años 60, 70 y 80. Aún no falta mucho camino por recorrer, pero poco a poco nos hemos acercado para lograr alcanzar el caro anhelo de acceder a unas elecciones verdaderamente libres, directas y secretas. Se trata de principios básicos que son consubstanciales a toda democracia en el mundo. Las elecciones deben ser libres, ya que ese concepto consistente en ofrecer al elector la posibilidad de elegir con libertad entre diferentes ofertas políticas, la protección del libre ejercicio del sufragio y la ausencia de control en la emisión del voto resultan necesarias en todo proceso democrático. El principio del voto directo establece la no existencia de intermediarios entre el votante y el elegido. Son los propios ciudadanos electores los que determinan a los titulares de los escaños o de los cargos a elegir. Finalmente, el principio del voto secreto o la secrecía del voto garantiza al elector su privacidad para elegir a sus autoridades que más les convengan o les satisfagan, sin que nadie tenga derecho a juzgar su decisión. Estos tres principios básicos de cualquier democracia deben ser plenamente garantizados en todo el actuar en la vida del país y de todas las organizaciones productivas y sociales existentes en todo el territorio nacional. Por ello, incorporar los mencionados principios al artículo 13 de la Ley de las Organizaciones Ganaderas a fin de que quede inscrito expresamente el que el voto libre y secreto debe ser el procedimiento puntual para la elección de los dirigentes de dichas asociaciones en todos los niveles. Sin duda, va a fortalecer la vida democrática de esos organismos. La democracia en las organizaciones ganaderos del país se traducirá, sin duda, no sólo en una mayor participación de los ganaderos en los asuntos propios, sino, además, en una participación más organizada para resolver los problemas del sector. El sector ganadero es de vital importancia por el valor de su producción y los empleos que genera. De igual forma, tiene una gran responsabilidad como sector productivo agropecuario para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en el país, ya que suministra el abasto para la alimentación de los mexicanos y las materias primas suficientes para el desarrollo al proveer de carne, leche y sus derivados. En esta responsabilidad, mucho ayudarán que estas organizaciones, fortalecidas en su democracia y legitimidad, sean verdaderos gestores ante las autoridades competentes para obtener los apoyos que requiere el sector en materia de créditos, insumos, tecnificación y comercialización de sus productos, tanto para el consumo nacional como la posibilidad de sus exportaciones. Desde luego, ninguna reforma va a solucionar este problema que actualmente aqueja al sector ganadero en el país si esta no va acompañada de mayores apoyos en todos sus rubros a los productores de este sector tan importante en el desarrollo de tan noble actividad. Por tales razones, las legisladores y legisladoras del partido, el grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, ciudadano presidente.